Gracias a la obra de inteligencia realizada por tropas del Batallón de Artillería Nº 2 La Popa, que se encuentra sobre la vereda Los Ubitos Militares, que se encontraban realizando control militar de áreas sobre el sector, recibe información de la presencia de un sujeto posiblemente armado. Al realizar los registros pertinentes y al hacer las verificaciones pertinentes, hayan en su poder un arma de fuego sin documentación para su porte. El material incautado, una escopeta calibre 16, cinco cartuchos calibre 16 y el capturado fueron puestos a disposición de la estación de policía del municipio del Copay en el Cesar y deberá responder por el delito de tráfico, porte y fabricación de arma de fuego, accesorio, partes o municiones.